Bienvenidos a Noticias 24.7 Informa, de inmediato pasamos a las noticias para esta hora. Por lo menos seis meses será el tiempo que habrá que esperar para conocer si se va o no a aumentar la tarifa de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así lo indicó el director de la Comisión de Energía de Puerto Rico, Agustín Carbó Lugo, quien aseguró que cumplirá el plazo establecido por ley para decidir. Dijo que al presente la autoridad no ha presentado su petición formal de revisión de tarifas conforme a la reglamentación y se anticipa que lo haga formalmente en diciembre. De otra parte, el programa de maestría de la Escuela de Salud Pública de Recinto de Ciencias Médicas celebra la Semana de Seguridad Alimentaria con interesantes talleres que instan a que la agricultura es una importante opción. La iniciativa de hoy fue un taller interactivo en el que se le mostró a los estudiantes cómo crear un huerto casero, comer bien y ser revolucionario. Recursos como la profesora Chenoa Blot Ochoa mostraron la manera de desarrollar la agricultura ecológica. El proyecto insta a que comencemos a sembrar y de esta forma apreciar los productos que cosechamos, además auspiciar a nuestros agricultores porque al honrar su trabajo se refuerza una mejor seguridad alimentaria. En todas partes del mundo se mide la inseguridad alimentaria, lamentablemente en Puerto Rico no se mide la inseguridad alimentaria y nosotros como Escuela de Salud Pública hemos sugerido y hemos llevado a la legislatura un proyecto de ley, el 1935 de la Cámara de Representantes, solicitando que se mida la seguridad alimentaria en Puerto Rico. La evidencia demuestra que Puerto Rico es vulnerable a enfrentar una crisis alimentaria. En el 1940 Puerto Rico producía el 65% de todos los alimentos que necesitaba para su consumo. En el 2011 solamente producimos el 15% de lo que consumimos, importando un 85%. Queremos hacer un llamado a la legislatura para que se tome, se retome ese proyecto de ley y se mida la seguridad alimentaria en el país porque eso es lo que nos va a permitir medir cuán efectivos son todos esos esfuerzos que se están haciendo para promover la agricultura, para que las familias de bajos ingresos y de bajos recursos sociales tengan mayor acceso a una alimentación y podamos reducir la inseguridad alimentaria. Mañana la secretaria de Agricultura, Mirna Comas, ofrecerá una charla sobre adelantos en la seguridad alimentaria de Puerto Rico. Y para conocer las condiciones del tiempo pasamos con el informe preparado por la estudiante de Meteorología Rosa Vargas Martes desde el Laboratorio de Comunicaciones Científicas en Mayagüez. Saludos amigos, buenas noticias para los que se suplen de los embalses Carraízo y La Plata. Carraízo tuvo un aumento de unos 10 centímetros, mientras que La Plata tuvo un aumento de unos 49 centímetros. Aguaceros. Observamos la imagen de satélite, podemos ver el frente estacionario que se mantiene sobre aguas del Atlántico. Estable esas condiciones del tiempo, ya que estamos recibiendo un viento del sureste hacia la zona. Sin embargo, sí se han desarrollado aguaceros en el interior oeste y norte de la isla. También estamos recibiendo aire seco que ha contribuido a que esas condiciones se mantengan estables. Se espera un mismo comportamiento durante los próximos tres días con hasta un 50% de probabilidad de aguaceros. Para las condiciones marítimas, se ha emitido una advertencia para embarcaciones pequeñas debido a una marejada que ha estado llegando a la zona con oleajes de 6 a 8 pies de altura y rompientes de hasta 10 pies de altura. Para nuestros compañeros con problemas respiratorios altos, esos niveles de polen de árbol y esporas de hongos. Esto fue todo de mi parte. Les informo Rosa María Vargas Martes de su laboratorio de comunicaciones científicas. En otras notas, el vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden, anunció hoy su decisión de no aspirar a la candidatura presidencial demócrata para las elecciones de 2016. El esperado anuncio pone fin a meses de expectativas sobre su participación en la contienda demócrata por la Casa Blanca. Biden aclaró, sin embargo, que no se limitará a ser un espectador durante los próximos 12 meses y medio y que no permanecerá en silencio, pues promoverá sus ideas y la visión del presidente Barack Obama. Para ver estas y otras noticias, visite nuestra página wpr.pr y síganos en nuestras redes en Facebook y Twitter.